Música ¡Vamos! ¡Vamos! Mi adentro de llavarte, mi adorable paparito Con el alma brindarte mi canto noble y crujito Mi adentro de llavarte, mi adorable paparito Con el alma brindarte mi canto noble y crujito Saliendo en ese camino Y viviendo de tu abuelito Que me duró el vencimiento Que fue lleno tan bonito Y pinto en el silencio Y cantorando solito Tu piso de tu bailar Pensando con infinito Y el apure majestoso Me fue dando capricho Recuerdo de un amor Con el alma brindarte mi canto noble y crujito ¡Viva! ¿Qué pasó mi caballo? Vamos a brindarle una bulla Señor mi venidito ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Lleva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!